Macera Guerrero, persona dedicada a la agricultura, al haber pasado ya por el coronavirus y saber lo que cuesta conseguir plantas medicinales, es que regaló kits de estas plantitas para que la gente se cuide del coronavirus en sus hogares. Como productora de la manzanilla, además que ponemos árboles de un palito por los ríos, las temperas, la ciencia de que además los productores de vermero que me han mandado las ruedas de guayaba, me han mandado desde el río, osmático, creo que es importante que en este tiempo nosotros, que la solidaridad con los productores podamos llegar a los distintos barrios. La medicina natural nos ayuda a potenciar lo que es el sistema interrelógico. Entonces es así de que nosotros, viviendo la crisis sanitaria que estamos viviendo, de alguna manera queremos llegar por el palito de arena y que veamos que todo esto también nos contribuye a poder tener una salud y todas las familias que están en churas sanitas. A la vez Guerrero también dijo que le preocupa cómo subieron el precio de estas plantas medicinales, como también recalcó el gran trabajo que hace la prensa en este tiempo de coronavirus. El localito, por ejemplo, casi no lo puedes encontrar en Carija, lo están llevando a Santa Cruz. Además, la mansalilla ya va a costar a los cinco bolivianos. Desde lo más que lo que está en costa de los dos bolivianos, ya hemos ingresado, por ejemplo, a Villabuch, ya hemos ingresado al barrio Povive, ya hemos ingresado por San Blas y pensamos ahora entrar a otros distritos más. La idea es poder llegar con los granitos de arena, pero también motivar a que se pueda cuidar con estas plantas medicinales, llegando también con los barrios para que ellos se motiven. Yo los admiro, ellos son para mí los héroes, porque ustedes están más propensos por su trabajo. Y es por esa razón que nosotros, con todo el cariño, estamos haciendo la entrega y lo propio vamos a hacer la entrega a nuestra gente que lo necesita.